De la maldad a la TV Menos goleadas Se comportaron muy bien Hicieron muy buena tercia Y bueno yo voy a tratar de sumarme Y obviamente de luchar por un puesto Obviamente lo que quiero es jugar Pelear con un puesto Con ellos Pero lo primordial es que se salve el equipo Me siento obviamente más maduro Como tú lo dices Con más experiencia Me tocó jugar liguillas Me tocó jugar libertadores Entonces uno aprende de todo Y bueno con mucha más experiencia Con mucha más claridad en lo que quiero Y con muchas ganas de triunfar en el Atlas Es un reto como digo Primero salvar el descenso Y obviamente salvando el descenso ¿Por qué no pensar en la liguilla? Que todos anhelamos La afición Mismos jugadores Desde la institución Entonces el primordial reto es salvar el descenso Después pensar en la liguilla Porque no es un bonito reto No pues que entro en planes Que me tiene visto Y que trabaje Y que luche por un puesto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!